¡Suscríbete al canal! 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 Un poco lejos porque estaba el otro rojo atras de mi Creo que no tienen más ganas ¿Por qué? Porque fue el otro rojo ¡Chot! ¿Van los dos por 10? ¡No! Quidó medio ¡No! 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 ¡No van a matar! ¡Mi abuela! ¡No! ¡Aquí se te lo matas! ¡Aquí se te lo matas! ¡Sí! ¿La hermedita o qué? ¡No mata! ¡No mata! ¡Mueve corazones! No mata! ¡Mueve corazones! ¡Mueve corazones! ¡Mueve corazones! ¡Cállate esta sin dosятиna! ¡Corre Mendy! No, es que para que no digan nada a los otros Sí, hay dos efectos Hola ¿Qué crees? Sé que tengo Sé que tiene los 4 o no Va ganando Vamos a ver Lo mata, lo mata Lo mata, lo mata GG Para YouTube, papu Mira, mira Lola Mira, mira Un motín